¡Soy lo más! Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Te dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del lago acana Te dieron cuando pasabas por el sol Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Mis pueblos que voy pasando Y saben en dónde están Por qué me están negando Díganle que no es agua yo Y voy A su tarde y la alcohol Yo te seguiré buscando Por esta tierra tan bella Desde Tacuaro a Huétaro Y a Pátzica en la Morenia Ya me sueño acariciando Esa carita morena Y a Guapaniria a buscarte Tacémbalo y pedernales Pastor y vizcalarte También a Dios de Rosales A ver si lo encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Mis pueblos que voy pasando Si saben en dónde están Por qué me están negando Díganle que no es agua yo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!